Buenas un día más aquí conan echando un vistazo a listas del internacional en este caso hoy le toca el turno a hombres bestia bisherts bueno empezamos ya con el final de los ejércitos he dejado los más numerosos para el final y de los más numerosos para el final en este caso tenemos un ejército que trajo 19 participantes con una media de 10,09 por partida con 60,5 puntos de media en general este dato es un poco engañoso desde mi punto de vista porque es 60,5 si nos vamos a los porcentajes tienen un 42 de victorias un 6 de empates y un 50 con 88 de derrotas es decir aunque estuvieron por encima de la media en puntos tuvieron más derrotas que victorias y empates esto puede ser por dos motivos el primero y yo creo que es el que más sucedió es que cuando ganaban ganaban de bastante así es que estos 42 por ciento aportaba muchos puntos y sus derrotas no eran tan grandes es la sensación que tengo yo vale es lo que pienso y con muy poquitos empates vale un 6 con 14 por ciento desde los menores porcentajes que tenemos el cuarto o el quinto menor porcentaje en empates así que o ganaban o perdían mejor posición tercera con cal a la cabeza peor posición 263 una media 148 lo cual lo deja pues donde están 19 participantes de 36 estamos más o menos en la mitad de los equipos y eso más o menos se ve reflejado en el top 10 en el top 10 de 10 equipos solamente 4 llevaban hombres bestia si nos vamos a la clasificación general lo lleva a la república checa lo revelaba ucrania españa y alemania es significativo que los dos ganadores vamos el ganador y el segundo clasificado los llevase y equipos como suiza o polonia que lo lleva muy preparado no lo llevará aquí yo no sé qué está pasando no sé si es que no encuentran una lista que se adecua a los jugadores o no encuentran que sean muy fiables o consideran que hay otros ejércitos que están mejor a la hora de incluir bestias vale así es que nada vamos a empezar por como siempre con desde el desde el peor clasificado hacia arriba empecemos con la república checa la república checa su participante era jan pus aquí tenemos sus resultados en general ahora echaremos un vistazo a la lista un resultado mediocre 23 15 15 0 y 1 habrá que ver contra quién fueron estos resultados pero por ejemplo este 3 es contra eeuu y este 15 si no recuerdo mal es contra suiza entonces bueno no tiene no no parece un resultado especialmente bueno tiene tres victorias bastante buenas pero tiene tres derrotas bastante agultadas y la media no le llegan ni a los 60 puntos habría que valorar en si estas partidas fueron importantes sus victorias sus derrotas pero ya digo que como que se queda un poco corto porque parece que si tres victorias tres derrotas pero no lo hacen muy estable lo hace como pues eso sube y baja demasiado demasiado dientes de sierra en esta en estas partidas entonces bueno vamos a ver que llevaba y vamos a ver si encontramos denominadores comunes en las listas de bestias vale bueno llevaba un mago de chamanismo llevaba un porta de batalla un centauro un centauro un centauro otro maguito en carro de vocación luego lleva a dos unidades de tres carros 16 23 de seis minutos y dos gárgolas a dos días de toda la vida estas listas claramente un diferente no es lo que estamos acostumbrados a ver nosotros normalmente fijaros que esos tres centauros tres héroes centauros son razonablemente baratos y aportan cierta pegada las monopeanas pues ya sabéis que están muy bien valoradas aunque él no abusaba de monopeanas de monstruos ya me usaba de monopeanas en forma de personajes y nada las dos unidades de carros apoyadas apoyando a los tres unidades de 6 minutos ahora pues parece una opción razonable pero bueno visto los resultados pues parece que cuando fue capaz de contar el rival muy bien y cuando no pues no no sé no me termina convencer mucho la lista creo que la gente que se basa demasiado en minotauros se queda al final un poco corto es la sensación que me queda porque es verdad que los minotauros son una locura están súper bien pero están muy bien cuando son eres capaz de apoyarlos con magia mimarlos un poquito y al final con tres unidades es imposible que puedas mimar a las tres entonces no sé no me termina de convencer mucho vale si no echamos un vistazo como otras veces al torneo de la república checa en la república checa empezó jugando contra bulgaria en este caso metió un 20-0 a enanos vale es bulgaria tampoco le vamos a dar un valor especialmente grande 20-0 siguiente ronda contra eeuu perdieron 160 vamos le metieron un 104 y en esta ronda perdió contra condens vampiro así que bueno una ronda que pierdes de mucho y encima tú también pierdes de mucho bueno esta ya gusta mucho menos si seguimos avanzando en la siguiente ronda la república checa le mete un palizón increíble a naciones unidas en este caso todos los jugadores ganan a naciones unidas y él es capaz de ganar meterle un 15-5 a enanos del caos pero ese 15-5 no le vamos a dar ningún tipo de valor es decir vale juega contra naciones unidas que ya sabemos lo que son y encima enanos del caos que es el peor ejército actualmente por lo menos por resultados o por actuaciones en el etc así que no le vamos a dar mucho valor vale ya después subieron contra suiza está así que le voy a dar cierto valor porque gana 15-5 pierden la ronda pero bueno su 15-5 es de las pocas victorias sino la única que tienen así que vale en esta te lo firmo vale pero fijaos que de las tres victorias todos son contra equipos de baja tabla y sólo una es contra un equipo top de verdad que es el tercer clasificado y le doy valor pero tampoco te aporta tanto porque la ronda la pierde es bastante heavy o sea que vale la batería que son dos derrotas aquí juegan contra finlandia contra finlandia gana casi capan pero por ejemplo uno de los problemas es que perdió contra contra el enano finlandés 20-0 tiene una paliza muy seria bueno la ronda final las ganas tu 20-0 es un poco malo pero bueno aceptamos y ya en la última ronda jugando contra ucrania a otro top ten ucrania gana esta ronda de poquito pero les gana y hace que república checa baje a la décima posición y en este caso nuestro compañero hombre bestia pierde 19-1 contra orcos pues obviamente este resultado es negativo entonces la actuación de este hombre bestia en el torneo fue bastante mediocre tirando a mala por eso porque los resultados dos de ellos son contra equipos malos el resto de resultados son malos salvo el 15 que le saca a suiza y en una ronda que pierden así es que no es la mejor de las actuaciones o no podemos decir que bestias esté sobradísima o que su lista funcionase muy bien con estos resultados la verdad es que se queda un poco cortito vale bueno después pasamos a ucrania vamos a echarle un vistazo a la lista y veremos los resultados ucrania la lista ya se va apareciendo un poco más a lo que estamos acostumbrados tiene toda la pinta de que es una copia exacta muy parecida de de la de miguel calderón que tenemos aquí al lado lleva el mismo best lord si no es el sí es el mismo exactamente lleva el mismo porta lleva el mismo mago lleva 37 una unidad un poco más grande 2 de 15 en ambos 8 perritos la diferencia es que él mete más y cal lleva los de perros 6 minotauros 5 centauros 2 cerditos las gárgolas y las 2 gorgonas bueno el que esté en el circuito nacional sabemos que cal lleva esta lista ya dos años este señor lo único que ha hecho es copiarla tal cual no será el único habrá muchos que tengamos muy parecidas esta lista muy parecidas utilicen muy similar y a mí me da la sensación y ahora veremos los resultados que si la sabes utilizar muy bien como la sabe utilizar cal sacarán muy buenos resultados y si no la sabes utilizar también pues los resultados ya son bastante peores y seguro que gente que está jugando bestias no es capaz de sacar los resultados que saca cal porque hay que jugarla muy 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 bien vale los resultados de constantine pues no son muy malos pero tampoco son muy buenos fijaros tenemos un 20 un 14 y un 16 lo cual son tres victorias bastante razonables y luego tiene tres derrotas no muy grandes es decir no está mal es lo que os decía o ganaban o perdían los empates en bestias no se ven mucho en este caso sus victorias son superiores a sus derrotas en puntos así es que sí que pasaría la media de los 60 puntos pero como siempre habría que valorar o vamos a valorar contra quién fueron estas victorias y contra quién fueron las derrotas porque claro no es lo mismo ganar en mesas bajas que en mesas altas vale en ese caso nos echamos un vistazo a lo que el torneo de ucrania ucrania empezó jugando contra montenegro aquí tenemos el 20 de constantine vale pues éste le vamos a dar mucho menos valor lo único que fue contra reyes pero poco más en la siguiente ronda jugaron contra rusia rusia les ganó bastante bien aunque ellos acabaron quedando luego una posición por encima pero que acabó rusia imponiéndose en este en esta partida aquí ucrania pierde así que primera mesa con un top primera derrota es contra 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 reyes y pierde vale esta partida yo no sé si querría estar en el lado de reyes pero bueno en este caso ganar así es que para mí un mal resultado del hombre bestia en este caso después nos pasamos contra méxico en este caso ganan la ronda razonablemente bien pero en este caso el hombre bestia pierde contra charly os recuerdo que méxico estuvo jugando casi siempre con equipos que venían rebotados de la parte de arriba o sea que estuvo jugando con equipos buenos en este caso ucrania que es un top ten y lo hizo más o menos bien es una victoria muy buena pero es una derrota del hombre bestia si es que le damos mucho mérito a charly por por esa victoria seguimos avanzando jugamos contra francia francia se queda a puntito del top ten en este caso ucrania también les gana bien a los franceses 86-74 hay una diferencia de 12 puntos interesante y nuestro hombre bestia vuelve a perder vale vuelve a perder contra condens vampiro y es otra partida que yo creo que el hombre bestia no la tiene tan mala o no es mala para perderla vale bien ya nos vamos al último día el último día la verdad es que los resultados de este hombre fueron mucho mejores jugaron contra eeuu ya lo he dicho en varios vídeos eeuu estuvo ahí peleando todo el tiempo de hecho fijaros que le ganaron a los ucranianos de poquito de cuatro puntos pero le ganaron pero en este caso el hombre bestia así que es capaz de ganarle a reyes este resultado me parece más razonable en este emparejamiento creo que hombre es bestia es en ese matchup es un pelín superior y ese 16-4 lo entiendo perfectamente así que aquí perfecto me parece genial es un buen resultado y ya si nos vamos a la última en la última ronda jugaron contra la república checa se estaban jugando ahí posiciones fueron capaces de ganar y en este caso también nuestro hombre bestia fue capaz de ganar las ratas lo cual es otro muy buen resultado es decir resumiendo estos tres resultados fueron malos pero no podemos decir que horribles este 20 no le vamos a dar mucho valor pero este 14-16 son bastante buenos aquí sí podemos decir que la lista podemos considerar que le funcionó vale el que más me duele es este 6 realmente porque contra los rusos este 6 sí que me duele yo creo que era un emparejamiento que lo podría haber sacado mucho mejor y este sí sí que duele pero lo demás muy razonable así que no digo que sea la mejor papel de un hombre bestia en un torneo pero bastante bien lo veo bastante bien si seguimos avanzando tenemos a miguel calderón a cal yo creo que la lista pues estaba al lado de la de ucrania creo que tiene poco que poco que enseñar creo que ya todo el mundo que está un poco metido en el mundillo la conoce porque lleva prácticamente dos años con la misma lista y le está funcionando genial y si le funciona bien algo que funciona para que lo vas a tocar es increíble porque cuando a una persona le funciona también una lista suele ser copiada cuando hablábamos en bretonia de la lista del italiano fijaros que muchas listas se parecieron mucho a la suya porque a él le funcionó bien y los demás pues se la copiaron que al que mejor le funcionó fue a él porque es el creador de la lista es lo normal él sabe por qué metió las unidades cómo utilizarlas y seguro que lleva muchas más partidas que los demás y valora mucho mejor todo lo que hace su lista y lo que es capaz de aguantar o lo que es donde es capaz de entrar y demás situación similar pasa me da la sensación con la con la de miguel porque esta lista este esquema de lista se repiten muchas más listas y el único que le está sacando un rendimiento realmente interesante es miguel entonces yo creo que aquí pues eso hay mucho de quién ha creado la lista quién la está jugando y cómo se sacan esos resultados vale porque los resultados de miguel son increíbles quedó tercero mejor clasificado en el etc segundo clasificado en el sc los resultados son increíbles fijaros el sc 420 y un 5 contra orión y en el etc 20 20 20 18 13 13 es que realmente no se le puede pedir más a una lista y los resultados lo avalan es que aquí da igual que sea contra buenos o malos da igual que sea top ten o no es está sacando unos resultados buenísimos entonces no hay mucho que decir vale pero vamos es que podemos bajar y podemos ir a todos los resultados todas estas partidas muy probablemente sean casi con la misma lista y tienen muy poquitas derrotas y las derrotas ni siquiera son ceros tiene aquí un 8 y aquí un 5 o sea una pasada una auténtica pasada entonces qué decir el torneo de españa fue claramente el más complicado de que pudo tener cualquier país con muchísimas diferencias jugaron contra el primero el tercero el cuarto el quinto es el torneo más difícil que tuvo cualquier equipo y bueno como los los resultados son tan buenos pues ganó al al suizo 20-0 contra bielorrusia le vamos a dar menos valor pero también metió un 20 0 a condes contra italia contra italia también metió un 20 a manfrón y a andrea con euros en eeuu ya bajo un poquito al ritmo fue un 18 en vez de un 20 pero vamos fijaros un 18 seguimos contra polonia aquí tenemos un 13 y en la última ronda otro 13 vale de hecho todos sabéis porque seguro que ya os han llegado las informaciones que este 13 pudo haber sido más si hubiesen jugado el último turno se quedaron cortos de tiempo la partida fue lenta y se quedaron cortos de tiempo y por eso no se jugó el último turno pero si se jugó el último turno este 13 no hubiese sido un 13 y hubiésemos sacado más puntos en esta partida y nos hubiese dado el título pero bueno se ha quedado nos quedamos sin tiempo y no pudo ser entonces qué vamos a decir de estos resultados cuando tú ves esto dices vale hombres bestias siempre en mi equipo pero fijaros que el ucraniano las llevaba y los resultados no son tan buenos como los de cal entonces hay que entender que esta lista hay que saber jugarla muy bien aquellas personas que la estén jugando que le tengan paciencia que la jueguen más que intenten darle mil vueltas a despliegues a situaciones porque es una lista que es capaz de sacar muy buenos resultados pero hay que darle muchas horas muchas partidas para realmente entenderla y jugarla bien porque ya os digo en el top ten muy poquitas listas y las que copiaron a cal tampoco sacaron los resultados tan tan buenos como él así que paciencia a jugarla mucho y a intentar sacar los resultados como él y ya si nos vamos a la última lista que aparece en el top ten serían los alemanes y bueno os vais a encontrar otra vez la lista de calo con pequeñas diferencias pero otra vez la lista de calo vale tenemos al señor en carro al porta en carro el maguito la unidad grande de hongos gos y gos perros minotauros centauros alpías alpías y las dos gorgona ya os digo hay pequeñas diferencias por ejemplo en estandartes en tamaño de unidades que falta una de más tienes más o una de menos pero en el fondo la idea es la misma la idea es muy 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 similar vale y ya os digo que hay mucha gente que lleva la lista muy parecida y bueno fijaros que en el top ten de las cuatro listas tres son la misma o sea dos equipos han copiado la de calo o sea que parece razonable que era una muy buena lista sin embargo los resultados no se le pueden comparar a los de calo y en este caso mucho menos el alemán empezó con un 1 13 un 9 un 3 un 13 y un 7 es decir dos victorias y cuatro derrotas y derrotas bastante serias este 3 y este 1 es bastante serio vale y luego la que perdió en el mirror con calo obviamente una lista muy similar un esquema muy similar en manos de calo te hace más de 100 puntos y en manos de una persona que no la juega tan bien pues te hace cuarenta y pocos hay una diferencia muy grande insisto 46 creo que son una cosa así hay una diferencia brutal una diferencia brutal la lista es la misma pero hay que saber entenderle saber jugarla por eso os digo que hay que tener paciencia y darle una vuelta vale encima estos resultados son malos lo miremos por donde lo miremos vamos a ver el torneo de alemania pero los resultados son bastante malillos contra irlanda peter pierde 19 1 contra reyes os vuelvo a repetir este emparejamiento no me parece malo para la para el hombre bestia y este 19 pues nos marca que no se le dio muy bien la paliza de alemania fue épica 114 así que bueno nos le podemos decir que ha fastidiado la ronda pero no es muy buen resultado en la siguiente jugaron contra francia en este caso en el mirror gana pero este señor el francés lo tenemos aquí al lado llevaba dos unidades grandes de cerdos y una unidad de minotauros con un minotauro y otro minotauro es decir es una lista muy diferente y yo creo que aquí las gorgonas pues se lo pasaron teta entonces pues bueno vale aceptamos es una ronda que también está medio empatadilla así que su victoria le damos cierto valor después pasamos contra rusia otro top ten en este caso ya peter pierde 11 9 no es una derrota muy grave pero es una derrota contra demonio nos vamos contra polonia contra polonia peter palma 3 17 3 contra el foso oscuros paisa muy seria esta partida creo que se vio en un canal de youtube daba penita ver al hombre bestia encerrado en una esquina no sé un poco regular la verdad esta ronda la pierden de poquito pero la pierde no sé un poco gris nos vamos contra bélgica otro top ten en este caso peter rey de si gana 13 7 a ratas vale te lo compro y ya en la última ronda contra españa pues pierde contra contra miguel calderón en el mirror y ya os digo que si llegan a jugar el último turno hubiese sido una derrota más abultada obviamente los alemanes no pueden estar contento con sus bestias es decir el resultado de bestias fue bastante malo tiene alguna partida buena pero la mayoría son muy malas y me da la sensación de que pues eso o le faltó horas de práctica o no entendió bien la lista bueno mil cosas de hecho las demás partidas tampoco son especialmente buenas no da la sensación de que el jugador sea especialmente bueno o si está practicando con esa lista la entienda muy bien porque ya os digo que los resultados son un poco regulares vale ya para terminar para finalizar la hombre bestia está en una situación en la que como ya digo la lista de cal funciona siempre que la haya jugado mucho la entiendas bien pero da la sensación de que hombre bestia tiene algunas opciones un poco sin usar o que se usan muy poco y que no dan sensación de que sean muy consistentes creo que tiene un balance interno un poco mediocre por eso porque aquí se ve siempre lo mismo hay muchas unidades que apenas ven mesa es un poco a mí me da un poquillo de pena porque creo que que todos los ejércitos tendríamos que poder poner cualquier unidad de nuestro libro y que dándole una función específica cumpliese y me da la sensación de que en hombres bestias pues ahí hay unidades que por mucho que las quieras incluir no sirven para nada no significa que estén mal yo creo que están en el montón en el medio tiene una lista muy buena muy difícil de jugar pero que si la juegas bien da resultados increíbles pero claro tienes que saberla jugar y ya os digo hay tanta gente que se tiró por la lista de cal aunque luego los resultados no fueron tan buenos que habría que valorarlo pero bueno hay gente que abusó de centauros no sé pero los resultados tampoco fueron espectralmente buenos entonces no sé habrá que tendrán que valorar y tendrán que ver los de los de novena que pueden hacer con bestias para darles un poco de variedad vale que no se vuelva a ver otro año más la lista de cal predominante y que puedan hacer más cositas ya os digo 19 equipos vale pero solamente 4 en el top 10 es muy importante ese dato vale es decir los otros de 19 los otros 15 están en 26 equipos vale que son los que no están en el top 10 es decir no es un equipo especialmente elegido por los equipos top no es un ejército elegido por los top porque no lo han considerado lo suficientemente viable y me da la sensación de porque han dicho vale hay una lista que funciona que es la de cal pero yo mi jugador o mis jugadores que la están probando no son capaces de tirar con ella no sacamos resultados buenos no la llevamos y eso significa que no están lo suficientemente bien o que su equilibrio interno su balance interno es malo porque si solo hay una lista que más o menos funciona y encima es muy difícil y en muchos jugadores no son capaces de sacarla adelante pues significa que hombre bestia no está tan bien yo sé que cuando nos ponemos delante de dos gorgonas asusta asusta mucho pero es como todo es un es un bicho entre comillas blandito solamente le salva la resistencia y al final todas las monopianas pues a base de hechizitos de tonterías así al final acaban cayendo y si te los matan una gran parte del potencial de la lista se pierde entonces bueno y bueno ya nos van quedando menos os recomiendo que no que os suscribáis si no estáis suscritos para ya terminar de ver esta serie y nada nos vemos en la próxima un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!